¡Suscríbete! Si no estás en condiciones de negociar, muévete, joder. Dame tu palabra. Si no salimos de aquí, no seré yo de quien debas preocuparte. ¿Me has oído? Soy tu única vía de escape. ¿Y cómo cojones vas a protegerme tú del ejército oscuro? ¿Eh? Me acaban de ver huyendo de ellos. Ya saben que tramo algo. No puedes... ...protegerme. ¿Verdad? ¿Freddy? Ya no entiendo. ¿Te importa una mierda lo que pueda pasarme? Freddy, no nos sobra el tiempo. Necesito que espabiles. ¡Van a por sitio! ¡Sick, en esta puta esquina, ahora mismo! ¡Enseguida, Freddy! Freddy, no puedes pararte. ¿Hola? Por favor, no les envíes el vídeo a mis hijos. ¡Freddy! ¡Freddy! ¡ hjälete de ver! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!